Díaz, a dirección, por favor. Como si fuese visto en el colegio. Díaz, a dirección, por favor. ¿Quién? Que sea la última vez que usted, en este recinto, en el colegio, se porte mal, haga discusiones con los compañeros. Por favor, siéntese acá. Muy amable. Un agua, dos aguas. Toma asiento, por favor. De hecho, el otro día, hace poco me... Gracias. Mejor no. Mejor no. Mejor no. Mejor no. Mejor no. Mejor no. No, ¿viste qué va a pasar? ¡Que Karol Dan se va a enojar con nosotros! Estúpido de miércales. Qué huevón más tonto. ¿Es esto, amigo? Vente para acá, siéntate aquí con nosotros. Quiero que estés sentado porque tú eres muy importante para mí. Siéntate. ¿Vamos a ir acá? Sin hablar. Ah, sí, dormía. Sin hablar. Pero es bueno que estés porque, mira, esto más o menos es un casting que estoy haciendo para ver qué puedo hacer. Esa es tu letra. Sí. ¡Guau! Buena letra. No, esta es la mía, esta es la de Danilo. Ah, Danilo. Amor y paz. Amor y paz. Vamos. Escúchame, yo... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Menos mal que no tiene micrófono. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Dice, ah, es tu pololo. No, aquí hay... Ah. ¿Sabés lo que entendí yo? ¿Sabés lo que entendí yo? Es tulón. ¿También? ¿Cómo va a ser tulón? ¿También? No, 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 no. Fue la respuesta más sincera que vi en la vida de las entrevistas. Nada más corta. Sigue a transpirar. Sigue a transpirar. Te doy cuenta que uno puede decir... Claro, es que tú... Es que tulón es el tulón. ¿Pero qué es tulón? Tulón yo creo que es... No, 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 no. Pero pero porque... ¿Te digo algo en verdad? ¿Hablame serio? Ya. Joaquín es tulón. ¿Y cómo sabes tú? Me la mozo. ¡Ay! Hace el reloj de cuero. ¿Cómo es? ¡Ah! Se lo juro. Se lo juro. Y hace otra cosa más. La cabrita. ¿Quién te quita acá la cabrita? ¿Cuál es la cabrita? Nunca la he escuchado. ¡Vamos, la cabrita! ¡Joco, ¿cuál es la cabrita? No, 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 ¿esto yo no de verdad? ¿Gallina? No, 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 no. Basta. No, no, no. Esos son cosas que... ¡Llegó a sudar! ¡Llegó a sudar, el juegón! Llegó a sudar. No, te juro, estoy muy transpirado. ¿Podemos arrancar la entrevista de manera correcta, por favor? Nombre completo Joaquín, Méndez, Fermín, Celedonio, Dalone No, no, Fermín no Sacate ese nombre Pero Fermín es muy argentino como de los abuelos Sí, sí, bueno ¿Quién quiere ver la pusieron así? Eres joven Fermín Joaquín, Fermín, Celedonio, Méndez, Dalone ¿Pero cuántos nombres tienes? Joaquín, Fermín, Celedonio, Méndez, Dalone No, pues Méndez, Danone No, Dalone no Es un yogur No, no, no No, no, no Ese es mi apellido, Dalone Somos italianos Ah, tú eres italiano Soy del norte de Sicilia Ah, ¿y conoces? No O sea, no conozco ahí, pero mi mamá viene allá ¿Hace cuánto que no vas a Italia? No, no, fui una vez sola ¿Sola? ¿Sola fui? Fui una vez sola, fui una vez sola Fui una vez sola, ¿cómo se dice? Fui una vez sola vez Fui una sola una vez Es que yo estoy acostumbrado a hablar en inglés que hablan con una actitud Ah, verdad, verdad, verdad ¿Edad? Edad Eh, 32 32 años, ¿qué día naciste? 10 del 11 del 90 Chupo el 11 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 Pero esto, pará, pará ¿Y tú qué? La entreguida Ríense el invitado ¿El 10? ¿O sea, vas a estar de cumpleaños ya? En noviembre ¿En noviembre? Sí Igual que mis hijos Sí Están todos en noviembre Perdón, 33 tengo Perdón, 33 Nada de gris Ya me quita ¿Qué edad tienes tú? 33 Sí, estamos iguales Somos 33 66 El diablo ¿Y hace cuánto que se conocen? Hace 3 3 ¿Tres años ya? Todo 3 Todo 3 Hay algo Hay un 3, 6, 9 Que los judíos Está viendo en TikTok Ah, eso es Nicola Tesla Ojo, somos 3 Sí, po ¿Y vos? ¿Nueve? ¿Qué edad estás de cumpleaños? ¿Qué edad tenés del 9? Nací, po, el 9 de junio ¡Ah, viste, ahí está! No, mentira No, pues tenemos que buscar cuánto es ¿Qué año naciste? En el 81 Puta, no sé ¡Nueve! 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 Distinto Y por eso voy a hacer una hincapié acá Que a mis hijos Les voy a poner nombre de verdad Nombre de los dioses griegos ¿Lo hablé? ¿Qué culpa tienen? ¿Cómo que culpa tienen? No Yo quiero ponerle a mis hijos Y esto lo tengo hablado con mi señora Pero la verdad que ella no quiere ¿Tú señora primero? ¿Estás casado? No, no, no Todavía no Tu futura señora Eso Entonces le dije Yo quiero que se llame ¿Nombre número uno? Dígame Si es hombre o mujer ¿Qué dios? Thor No No Buen nombre No, no, no No, no Thor Mendes Dalone No, Thor Tormenta Tormenta Tormenta, venga ¿Pero cómo? Castor Y para ahí, si es mujer Si es mujer Tora Cleopatra No No me dejan ponerle su nombre Toda la familia de mi novia en contra mí No, es que no podí ¿Sabí? Porque tú no ¿Pero a ti te gustaría que llamarte Cleopatra? ¿Cleo? Cleo No Cleo Thor me hubiese gustado Pero tendría que tener más bice ¿Cómo te llamar Thor Thor? Thor por Avengers Por Avengers Por Avengers Por Avengers Por Avengers No Si, de martillo Yo mi hijo le quiero ver a Tony Stark No No Vamos entonces con otra Pero ¿Por qué pones tilde si estaba mal? Poneme X Ah, está mal, si Mal Eso ¿Corre rápido? Eh, si Sí, sí, rápido, rápido ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién de los dos corre más rápido? Yo corro más rápido ¿La paja? No No Me estoy echando a perder el video No, no, no Perdón Es que así no podemos No podemos poner un pito a esa ordinaria Sí, sí, sí No más ordinarieces Sí, no Por favor Es que sabés que no vaya de perfil ¿Sabés seguro que queremos trabajar con este? No estoy seguro No, no, no ¿Qué hora? Tampoco Tampoco ¿Qué superhéroe te gustaría ser? Eh, superhéroe que me gustaría ser Oh, es que Peor sueldo ¿Pasó? ¿Pasó? Es que sí, muy tardé mucho El peor sueldo cuando trabajé adentro de un tigre Seis meses adentro de un tigre No, no Te juro, por Dios ¿Pero por qué? Para Advantan Una marca de crema, no sé, alemana ¿Pero qué tiene que ver una crema con un tigre? Sí, tienen pelo La imagen era un tigre ¿Pero tú estabas dentro de un tigre? Adentro de un tigre Siete kilos y medio y la cabeza pesaba Ah, no es menor No he dicho nada 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 Yo no puedo seguir Yo no puedo ni siquiera arrancamos Yo no puedo seguir Ni siquiera arrancamos Pero espérate Si en general la cabeza Pero no estoy jugando La cabeza de un ser humano pesa siete kilos y medio ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? ¿Tanto? Sí Googlealo ¿Puedes googlearlo por favor? Sí Ah, googlea Hacé algo Hacé algo por favor ¿En imágenes o en...? No, no, no Léelo Dime tres palabras que te definen Pérpicaz Veloz Audaz ¿Qué es pérpicaz? Googleala también, por favor Espérate, déjame buscar la cabeza del humano Y busco pérpicaz Pérpicaz ¿Qué significa eso? Pérpicaz Inteligencia artificial Pérpicaz Pérpicaz Que percibe detalles a mucha distancia Eso, ¿viste? Como te vi Como las águilas Como las águilas ¿Mejor qué sabes hacer? Uh, qué difícil Correr No, no Hay que sacarlo Hay que sacarlo Correr Hay que sacarlo Hay que sacarlo Hay que sacarlo desubicado Menos es más No dije nada A ver, ¿qué es lo que mejor sé hacer? ¿Qué es eso? Está mono No, me está poniendo nervioso Sonidos Te querés cramer Sí, eso, mirá Puedo tener animales Animal Pedí Chancho Primero, dale, pedí otro Pedí otro Pedí otro Pedí otro No me bajes el rating Pedí otro Águila Águila ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves un cocolibri? Sí Un cocolibri Un cocolibri Un cocolibri Un cocolibri Un cocolibri Un cocolibri No, este modo Hay que sacarlo Correr, te voy No puedo mostrar más No voy yo No, lo sé Porque yo estoy todo chivado Estoy todo trapirado Con esto has sudado No, no, no Que no puedo más Pero para qué No, no Me voy Un cocolibri Un cocolibri Una casa en la playa Un viaje Plata Pero no una cocina Es que viste que soy feliz con poco Ahí te das cuenta Si analizás bien mi entrevista Sí, pero tu casa es súper No, no Pero la cocina No, no No, es chica Me quedo pegada al living Ok Vamos entonces Cocina ¿Pero la casa nueva o en tu departamento? No, el departamento Entonces casa Quiero cocina grande ¿Viste? Eso me hace falta ¿Te llegan los mensajes por Instagram? Me llegan, sí, un montón ¿Y los lees? Sí, sí ¿Y le escribes a la people? Le pongo Ay, corazones Perdón Fue sin querer Y le escribes Y le pones corazón y todo eso Sí, corazones muchos Tac, 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 tac ¿Alguno raro? Sí, me han mandado fotos Ah, fotos explícitas Sí, explícitas ¿Cómo es mujer? Mujeres ¿En serio? Varias Y a veces lo abrimos con la Mandy Y una nos pasó la última vez Nos pasó que Eh Me mandó una foto con la cara Y le digo Si vas a mandar este tipo de fotos Tené cuidado Porque yo soy una persona normal No la voy a guardar Te voy a exponer Le digo Pero estás mandando fotos con tu cara Tené cuidado Por lo menos si vas a mandar esta foto Primero que está mal Por lo menos que no se te vea la cara Y agarró y me mandó otra foto sin la cara ¡Nada! Te juro, por Dios Y ahí con la Mandy nos cagamos de risa Que muy mal Gente ¿Tu novia no es celosa? No Cero Yo un poco ¿Tú eres celoso? Sí, me estoy haciendo la entrevista, ¿no? Sí, pero ¿por qué eres celosa? Sí, me cuesta, no sé Aprendí harto igual este último tiempo ¿Puedo hablar? No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Por Dios! Entrevistador, entrevistador ¿Vos? Yo respondo por él ¿Qué? Sí, no Mira mamera, lo que pasa es que él En estos tres años En estos tres años que era ¿Pero qué tenías que decir? ¡No! Ah, bueno, ya, ok, ya ¿Has salido con una fans? No ¿Tú? No Pero no estoy yo en la entrevista Sí, sí Pregunte por si acaso ¿Estás arrepentido de salir con alguien? Sí ¿Por qué contenta? No, no ¿No? ¿Por qué le contestaste tú? Porque sí Ah, tú sí Ah, tú Tú sí Yo no No ¿Tú nunca? No Tal vez alguna vez ¿Has salido con la cota de Quintanilla? No Porque la gente la pregunta Ay, sí, pregunta Sí ¿Por qué tú preguntas eso? No sé, ¿qué te preguntas? ¿La leíste ahí? ¿La leíste acá? Ok ¿Te harías un Arsmate? ¿Un Arsmate? Es como los OnlyFans Pero mejor Pero mejor ¿Qué es como con plataformas? Mejor Chile O sea, hasta este puede hacerlo Sí, yo tengo Plataformas de manos De conversación De pie Ah, es muy bueno No, no lo haría ¿Por qué no lo haría? Porque Si tuvieras necesidades Bueno, ahí sí, con todo ¿El juego tiene buen culo? Sí, tiene bonito poto El otro día lo vimos Sí, sí, sí Ah, para ahí El camarón lo fui yo así No lo sacó la mano Pero me miró con la cama Con los ojos Con los ojos Me hizo pareja Con los ojos Sí, sí, sí ¿Cuánto cobrarías? Por subir videos Sí Mensualidad ¿Mensual? No sé, ¿cuánto se puede cobrar? ¿De 12 dólares para arriba? ¿12 dólares? Por 5 también Ah, por contenido Sí ¿Tú tienes? No Pero tengo ganas de hacerlo Revísame Tenía que tirar Tenía que tirar Algo muy triste Estúpido No, 12 12 ¿Ha salido con algún famoso Que no se sepa? No necesitas decirlo No necesitas decirlo Ah, sí Sí, sí, sí ¿Y que nunca lo vas a decir? Nunca lo voy a decir Muy bien ¿Yo lo dijo? ¿Eh? ¿Lo dijo? Ella Ella, ella no lo dijo No, no lo dijo No, no lo dijo Y no lo va a decir tampoco Pero, ¿por qué no lo va a decir? ¿Qué eres tú? Ella no lo va a decir porque ¿Tuvo mala experiencia? Sí ¿La de perfila? La de perfila ¿Y tu novia sabe? Sí Ah, ya, muy bien Sí, pues está bien Sí, sí, sí Porque si no, habría problema ¿Tu primer beso? Mi primer beso fue a los 11 años Con una chica que tenía brackets Y fue una experiencia un poco extraña ¿A los cuánto? 11 años Y tenía brackets Chúpalo entonces Cada vez que digas esa palabra Cagué, ¿no? Es como la idea de la entrevista No La acabo de cachar ¿Te enganchaste? ¿Me lo creas? No, no, no No me enganché ¿Pero a los 9 años ¿Tú le diste el beso o ya? 11 años Chúpate Ay, qué boludo No soy la puta que me parió Póngale un poco de seriedad ¿Te crees inteligente? No No ¿Por qué no? No, no No me ha ido bien No, no He perdido harto ¿Pero en qué tú crees Que no eres inteligente? ¿Cómo te das cuenta? En varias cosas ¿En qué? En... Llora, por favor, llora ¿Pero te has dado cuenta De que él no es inteligente? No, yo me he dado cuenta Que es un personaje Él en verdad es inteligente Ah No, no, no ¿Se hace el hueón? No, yo sé, mira Yo tengo Se hace el hueón Soy técnico en electrónica Soy licenciado en actuación Técnico Técnico En electrónica En electrónica Sí Mira Soy licenciado en actuación ¿Pero eso quiere decir Que tú puedes enchufar bien las cosas? El hervidor no enchufa fenomenal No, no, no Yo estoy capacitado ¿Para qué? Para arreglar toda tu casa ¿Y en tu casa tú lo arreglas? No En casa de herrero Cuchillo de palo O sea, en casa no enchufa Nada, ok En casa no enchufa No, terrible Listo ¿Y soy licenciado en qué? En actuación Y... A ver, espérate Y para, ojo, ojo Doblajista de voces No, espérate ¿Tú eres licenciado en qué? En actuación Licenciado En actuación ¿Pero eres actor? Sí, actor Y aparte Soy doblajista de voces He doblado varias películas Pero espérate Doblajista de voces ¿Y te dieron el título? Sí, sí El título fue el del doblajista de voces Igual fue rápido ¿Qué lo muestras? Los tengo Dobla, voces Dobla películas ¿Pero qué has doblado? ¿A quién doblaste? Le gusta doblar No ¿A quién me hablaste? Ah, doblé harto Doblé harto ¿A quién? Ah, a Mi Bella Casa Mi Bella Casa Es una serie No es una serie Es una serie entera Doble Mi Bella Casa Voy a hacer un poco Sí, actúa Ok, ok Yo voy a hacer un ojo Para imaginarme tu mirada Igual Ok ¿No tienen algo que pudiese leer? Sí, sí ¿Mejor? ¿Un texto? Sí, un texto Dame un texto Dame un texto Dame un texto Dale Un poema Dame un texto Dale un poema Voy, perfecto Pero yo ya te sufrí No, para, para No puedo Para, pero si yo arranco con esto no puedo Escuchen la voz neutra Ok Soy un profesional de esto Estudié un año y medio Vino el título Pero yo ya te sufrí Rasqué mis venas Tigre y paloma Ah, perdón Voy de vuelta Es que no me vi las comas Para, no me vi las comas Pero yo ya te sufrí Rasqué mis venas Tigre y paloma Sobre tu cintura En el duelo mordisco Y a sus cenas No entendi nada Llena pues de palabras Mi locura O déjame vivir En mi serena noche Del alma Para siempre oscura ¿Sabes qué? Está muy bien Está muy bien No quiero, no quiero, no les insisto ¿Por qué cuchichean ellos? Vamos para otro texto Tú eres el tulor Estúpido Guerra de espada Es que ella los prefiere boquisucios Quiere que le meta duro con el perpucio Que se me Se puso en cuatro patas Quiere que se lo entre ¿Por dónde le sale? ¡No! No, esto es terrible No, esto es terrible Esto es terrible Esto es terrible ¿Cómo te ven de año? Me veo igual No, me veo igual Me veo bien Me veo ojalá bien Ok ¿Cómo encuentras esta entrevista? ¿Esta entrevista? Sí O sea, si sacan todas las partes de gallina Muy buenas ¿Pero por qué? No, no Es que fueron Este tipo Boquisucia Esa boquisucia No, yo dije ¿Te recuerdo? Hasta ahí Ah, está ahí Contacto más famoso que tienes en tu celular ¿Tini? Dale, miénteme A lo que tú quieras conmigo Mentira No lo conoces Es la Trini Vamos a la mostrar ¿Es mi hija la Trini? ¿La Trini? Dale No Dale Oye, ¿por mientras que estás buscando eso? Ah, no, me eliminó Pero ¿cómo? ¿No te sigue? No ¿No te sigue en Instagram? En general lo muy famoso siempre cambia los números Sí, cambia los números y no me regreso Qué pena por ti Ok, esta parte se llama reflejo ¿Sabes lo que es un reflejo? Eso, muy bien Yo digo una palabra y ustedes dicen al tiro lo que se le ocurre a la cabeza ¿Ok? Sí, pero sí, pero sí, pero Al mismo tiempo Sí, pero pará, pero tenés cuidado Díganle que pongo un freno Pero yo no he hecho nada Es terrible este pibe Ok, vamos con la primera palabra Dice así Mirador Acá, ahora ¿Cómo? Pero si es mirador de sexo Pero si es Es lo primero que se viene Pero pará, no puede ser No hay disciplina Ok, vamos Voy a hablar a tu señora Vamos entonces Baño Caca Ay, pero todos dicen lo mismo Ah, sí, que hay que decir Pipi No, no, no Sentado Ok, cama No, no, pará, pará Dale, pregunta de nuevo Cama Pero no puede Me dice antes que yo Dale, dale, dale Cama Acolchado Acolchado Muy bien Alcohol Alcohol, fiesta Caña Culpable O no Soy yo No, no, era para ser culpable Culpable o no O no, muy bien Soy yo Dinero Fácil Dinero No, no Dinero fácil Dinero fácil Buena respuesta Un tipo endeudado Como pueden ver Endeudado Dinero Deuda Cagamos No, no, no Deuda Dale Infidelidad Infidelidad Malo, caca, pichí Fiesta Poca Poca Ok Orgasmo Muchos Fuerte No, cerralo ahí Cerralo ahí Cerralo ahí Ese medio no puede estar más De verdad Real voy a hablar con tu señor No me hagas un plano en culo Oye, gallina, espérate, ven para acá ¿Creéis que deberíamos editar un pedazo o algo? No, está bien Si no me desubique No, no, le dije Tienes que editar Este, ¿subiste que está trabajando en Starken? Manzopaquetito No, esto está grabado, no grabaron eso No, no, no Vos no te vayas a comportar nunca Escuchame, vos tenés que ser Es que me siento en el colegio Me siento en el colegio No es en el colegio Hace 40 años No, en Gingos ¿En qué crees que estás? Sabiendo Sabiendo Ya terminó Hace 40 años Tienes que estar sabiendo Ya, pero espérate ¿Qué parte? ¿Cómo me pegan la bola? ¿Qué parte tenemos que sacar, según tú? Todo La parte de él No, los comentarios No, pero lo que pasa es ¿Pero crees que te perjudica? No sé Igual bien parado Sí, pero Ya, chao, chao Estúpido